¡Hola a todos! Si eres desarrollador, lo que te voy a contar te va a encantar. ¿Alguna vez has soñado con construir tu propio emulador x86? Pues vamos a hacerlo realidad. Lo primero es lo primero. Prepara tu entorno de desarrollo favorito. También necesitarás hacerte con una referencia del conjunto de instrucciones x86. Esta será tu guía para entender cómo las CPUs x86 procesan las instrucciones. Ahora hablemos de la BIOS. Tu emulador necesita simular la secuencia de arranque de la BIOS. Piensa en ello como el ritual de iniciación de tu emulador. Sin esto, ningún software funcionará. Carga la imagen de la BIOS en la memoria y configura el puntero de instrucción de la CPU al inicio del código de la BIOS. A continuación, nos sumergimos en la emulación del hardware. Tendrás que replicar el comportamiento de varios periféricos como el teclado, la pantalla y los dispositivos de almacenamiento. Utiliza bibliotecas como SDL para la gestión de gráficos y entradas. Esto te facilitará mucho la vida. Por último, la depuración es tu mejor aliada. Utiliza herramientas como GDB para recorrer tu código paso a paso y solucionar cualquier problema. La emulación tiene que ver con la precisión, así que tómate tu tiempo. Y ahí lo tienes. Tu propio emulador x86. Listo para ejecutar la BIOS y el software nativo. ¡Feliz programación!